... Muy buenas a todos, ¿cómo están una vez más? Hoy estamos en la casa, el vivero, el jardín de Walter Mancilla, ¿sí? Uno de los bonsaístas argentinos que tengo la oportunidad de poder entrevistarlo y que nos dé unos tips, una mano con el tema de los pinos, ya que es un especialista, tengo entendido, que es de los pinos negros y pinos rojos y pinos y pinos y pinos. Así que, Walter, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Te escucho, te voy a... Sí, contárnosos un poquito. Más que nada tenemos dudas, ¿sí? En el canal de los pinos, de cuándo hay que hacerle un pinzado, ¿sí? Cuándo hay que pinzarlo. ¿Qué diferencias por ahí hay entre el mekiri y el mekaki y todas esas cosas? Pero sencillamente si lo podés resolver en simples palabras, ¿no? Sí, sí. Ahora tenemos un árbol como este. Ustedes podrán ver acá que ya está la nueva brotación. Yo lo que hago es, antes de un momento previo, yo voy a acercar un árbol para que ustedes lo puedan ver. Supongamos que tenemos este acá, este material. Voy a sacar este. Tenemos un montón, un montón de árboles acá. Un montón de mercadería por acá. Sí, eso es genial. Entonces, van a ver que en este estadío de primavera, se van a encontrar que las velas se han estirado bastante. Entonces, lo que voy a proceder es a cortar un tramo y dejar otra parte, como ustedes pueden ver, acá, dejo, para que brote desde ahí. Entonces, esto lo voy cortando. Cuando hagan el caso que hay dos o tres que estamos acá, voy a cortar a la medida de las otras que quedaron chiquitas. Perfecto. Y voy cortando así todo el árbol. Es para equilibrar la fuerza del árbol y que las ramas inferiores tengan la misma fuerza que la parte de arriba. Porque siempre la fuerza va a ser mucho más apical. Más apical, claro. El pino tiende a tener una fuerza apical y crecer por arriba. Y ahí distribuimos un poco la fuerza. Sí, acá distribuimos un poquito la fuerza. Perfecto. Esto, ¿cuántas veces lo podemos hacer al año? ¿Cuántas brotaciones al año puede tener un pino? Sí, las brotaciones vamos a tener en las finales del otoño, pero más que nada en primavera y verano. Entonces, yo ahora, en este momento que estamos acá en Argentina y estamos en la primavera, lo que voy a hacer es hacer este ejercicio y ya después, entrado ya en enero o un poco más en verano, lo que voy a hacer es seleccionar alguna ramita como para poder pincharla y sacarla. Lo que vamos a tratar con eso es tratar de densificar el material. Hay algunos que recién se están armando, que se están desificando. Y bueno, vamos a ver también la estimulación en yemas mucho más cercanas al tronco. Y todo eso lo hacemos con este tipo de poda y pinzada. Perfecto. Si tenemos, por ejemplo, una rama y cortamos sin dejar acículas, no va a brotar el árbol. Siempre tenemos que tratar de dejar acículas, ¿verdad? Sí, siempre hay que dejar acículas. Sabo algunos casos de algunos árboles, por la experiencia que tengo, que es un negra, un mundo o algún rojo por ahí. Esto se ve difícilmente, cuando yo corte, por ejemplo, corte acá y no tengo nada, esto se va a secar. Ah, perfecto. Esto es de seguro. Esto es de espino negro japonés. En otros casos puede ser que brote, pero depende también de la fertilización de la planta, que la planta esté fuerte, esté en condiciones, no puede hacerlo. Perfecto. En caso de alguien que quiera arrancar con un plantín, un plantín chiquitito de unos 20 centímetros, ¿qué es lo que le aconsejarías que haga con ese plantín? Bueno, más que nada que se vaya cultivando, que se cultive correctamente, se pone en entrenamiento, en engorde, y bueno, ahí ya cambiamos el tipo de sustrato, acondicionamos la planta para que justamente trate de engordar y tratar de estimularla para que ello, en un corto periodo, constantemente esté en el crecimiento. Perfecto. ¿Y aconsejás hacerle un primer alambrado a ese tronquito o decís que no? No, sí, se puede alambrar ya de un plantón de dos, tres años, ya se puede dar alguna formita y todo. ¿Como para ir empezando aquí? Sí, para ir empezándolo. Perfecto. Muchos de estos empezaron así, hay otros que por ahí que no, pero sí, algunos ya se ven que están un tanto doblados, en este caso. Que ya tienen un alambrado. Ya tienen un alambrado con movimiento, como ustedes pueden ver. Bueno, allá atrás hay un montón más, que son de tres, cuatro años, plántulas, y ya de chiquitas ya van a ir teniendo su movimiento, por decirlo así, para un futuro diseño. Una última cosita que es la duda. El mequiri, el mecaqui, esa parte de pinzado, ¿sí? ¿Cuándo se hace eso? Sí, eso es lo que le contesté a Gabriel hace un ratito. ¿Es el tema de las velas? Es justamente el trabajo de la rama. Claro, no tenemos ni idea, yo Pablo... No, no, esto en otoño va a haber aparición de vela, va a ser, muchos bonzequistas lo suelen cortar para que en primavera tengan muchísimo más fuerza y se adelante el tema de la densificación, el crecimiento, que tengan mayor ramificación. Yo no lo suelo hacer, yo lo suelo hacer directamente en la primavera cuando el árbol está activo. O sea, que ahora hicimos este corte. Ahora en primavera podemos hacer este corte de vela. Sí. Ahora, después, ¿qué es lo que va a suceder con la planta? Va a volver a emitir nuevas velas. Va a pasar esto. Si ustedes hacen esto que acabo de explicar, al poco tiempo van a ver que el árbol está... La ramificación interna. Ah, ok. Nosotros acá necesitaríamos unas ramas, entonces va a empezar a brotar. Una vez que controlamos esta parte por medio del apodo del pinzado, también va a hacer que se estimule un poquito más atrás. Suele aparecer el nuevo crecimiento entre los 3 y 5 centímetros y empieza a retroceder. A eso sí, muy importante. Y entonces empieza a pasar esto que ustedes ven acá. Está un poco más ramificado. Aún así sigue teniendo, por el cultivo, sigue teniendo nuevas velas, siguen apareciendo y entonces volvemos a repetir. La misma situación de cortar las velitas esas. Entonces, una vez que cortamos acá, van a brotar estas chicas que apenas se están empezando a abrir ahora y va a quedar mucho más adentro el follaje y va a pasar esto, que es lo que estamos buscando. Claro, que retroceda. Que retroceda la brotación interna como para poder ir armando la rama que va a ser el futuro diseño de esta rama del bonsai. Perfecto. Perfecto. Escuchame, y estás dando cursos, estás dando cursos de pino exclusivamente. Sí, hoy a la noche a las 20 horas arrancamos haciendo un curso de pino que es a partir de cero, de diciembre, ya diseño, cultivo, doblado, pinzado, todo lo que tenga que ver con pino lo vamos a ir viendo en cuatro clases. A partir de este viernes a las 8 de la noche, horario de Argentina. Y vamos a ir viendo todos los temas de pino. Decinos, ¿cómo te pueden contactar? Decinos, ¿alguna red social o algo que te puedan ubicar para el curso? Sí, yo estoy en las redes sociales como Walter Mancilla, en Facebook, Instagram, ¿le paso el teléfono si querés? Sí, sí, por favor. Es el 54911-5756-2962. Me contactan por ahí o por las redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook, y no sé dónde más. Bueno, pueden arreglar con vos para quien quiera iniciarse en un curso, lo contactan a Walter y bueno, les va a saber asesorar de todo lo que es bonsai. Es un excelente bonsaiista, muy reconocido acá en Argentina. Así que nada, si en algún momento llegamos a tener alguna duda más sobre pinos, que alguien pregunte, me vamos a volver a molestarte nuevamente. Por ahí, hacer alguna recorrida más por el vivero que tenés, que es muy hermoso, está lleno de pinos. Así que nada, gracias a todos por estar ahí, gracias Walter por estos tips que nos diste. Les mando a todos un abrazo grande, los quiero un montón como siempre les digo, y nos vemos en el próximo. Gracias. Nos vemos.